Bienvenidos una semana más al canal, vamos a continuar con el curso básico de Google Siege y en esta ocasión vamos a ver cómo importar y exportar archivos CSV en nuestra hoja de cálculo como siempre os digo, si os gusta el contenido, suscribíos al canal, activad la campanita dejadme vuestro like y si tenéis cualquier tipo de duda o comentario, dejadme en la caja de comentarios que os lo responderé Bueno, si nos acordamos, la semana pasada, la clase pasada, estuvimos viendo el tema de las funciones web cómo importar datos de una web, tengo por aquí también el ejemplo que estuvimos viendo cómo importar estas tablas a nuestra hoja de cálculo, tanto importar como HTML, como datos del archivo CSV Bueno, pues hoy vamos a ver cómo importar y exportar esos archivos en nuestra hoja de cálculo Bueno, para importar los archivos en hojas de cálculo, voy a guardar el archivo CSV de esta tabla como ejemplo ¿Vale? Tengo aquí guardado ya Bien, y para importar nuestros archivos, pues únicamente debemos de venir archivo, importar y si bien lo tenemos en nuestro Google Drive o si no lo tenemos, como es mi caso, lo voy a subir ¿Vale? Lo tengo aquí, el que me acabo de descargar Le doy a subir y lo primero que me pregunta al importar el archivo es si lo quiero crear en una hoja de cálculo nueva en una hoja de cálculo nueva, perdón, insertar nuevas hojas, reemplazar la hoja de cálculo, en fin Bueno, yo voy a poner, reemplazar los datos a partir de la seleccionada ¿Vale? Y el tipo de separador le voy a decir que lo detecta automáticamente aunque podemos elegir que sea tabulador, coma o un separador personalizado Bien, voy a dejar marcado la casilla de convertir texto en números, fechas y fórmulas y le voy a dar a importar datos Como veis, nos ha importado los datos de la tabla del archivo CSV que teníamos nos lo he importado aquí Recordar que para modificar estos datos, pues únicamente deberíamos de venir aquí y si os acordáis de la fórmula split ¿Vale? Voy a decirle que haga referencia a la celda A5 que es donde empiezan los datos y entre comillas voy a poner que el delimitador es un punto y coma cierro las comillas, cierro paréntesis y le doy a entrar Como veis, ya nos ha creado aquí, separado los datos en tablas Si yo ahora arrastro esta celda hacia abajo Perdón que me he confundido el delimitador He puesto dos puntos y debe de ser punto y coma Ahora sí Si yo añado la selección Como veis, el archivo CSV que estaba en formato separado en puntos y comas me lo ha separado en la tabla Bueno, voy a eliminar esto que ya no me va a hacer falta Sí que me va a hacer falta porque evidentemente coge los datos de aquí Bueno, eso sería como importar los datos CSV Para exportar, pues únicamente vendríamos archivo Daríamos a descargar y podemos descargar el archivo tanto en Excel como en ODS, como en PDF, como en HTML y como en CSV Bueno, como en CSV le daríamos y como veis nos lo ha exportado el archivo en CSV Si yo ahora me vengo a mi carpeta de descargas Vemos que tengo aquí el archivo que había creado o sea que había descargado, perdón, de aquí y tengo también el archivo que acabo de exportar el curso básico Google Sheets en CSV Para importarlo, pues haríamos lo mismo Vendríamos, como he explicado antes Importaríamos, subiríamos y aquí lo tendríamos para importar Bueno, pues de esta manera se puede importar y exportar archivos CSV en Google Sheets de una manera muy sencilla y muy fácil Así que nada, espero que os haya servido el tutorial y como siempre os digo si os gusta el contenido suscribiros al canal dejarme vuestro like y cualquier tipo de duda me la dejáis en los comentarios que yo la responderé ¡Gracias!